¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo en el canal, yo soy ProgramadorGS y hoy les voy a estar enseñando cómo hacer esta página de tributo que es un proyecto de la página de FreeCodeCamp, que es esta la que están viendo aquí, les estaré dejando la página en la descripción del video como pueden ver, este es el... se puede decir que como que los cursos del diseño responsivo de HTML y CSS, ok? aquí viene lo básico, aplicación de diseños, está muy bueno, viene lo que es Flexbox, lo que es Grid, proyectos responsivos ya se los he explicado que es el Responsive y aquí vienen los proyectos, anteriormente hicimos ya el proyecto del formulario que igual es de FreeCodeCamp, que es de hecho el segundo proyecto y hoy vamos a hacer el primero que es la página de tributo que le hacen al Dr. Norman Borlaug, ok? Así que pues, espero les guste el video, dejen su like, suscríbanse y sin más que comentar, comencemos con el video Pues bien, como siempre he trabajado yo, vamos a primero hacer el maqueteado del HTML pero antes de eso vamos a ver la segmentación de la página web como podemos ver, tiene un color de fondo gris que eso podría hacer que esté, bueno no podría, más bien está englobando a todo, todos los elementos que tiene la página web entonces esto podría ser como un div, un div que contiene todo, puede ser un div o una etiqueta main que contiene todos los elementos de la página, ok? después vemos que tiene una caja que es un div, ajá todo esto es un div yo aquí pues lo voy a segmentar a mi propio estilo porque pues igual podemos poner otro div como el del párrafo pero yo no lo veo muy necesario ya que pues obviamente los dos se van a estilizar a la vez ojo entonces voy a estar utilizando hoy un div, entonces aquí vamos a tener un div ajá, estas dos cajitas va a tener un div que va a ser el del título, en este caso va a ser un h1 y va a tener el párrafo después como pueden estar observando del marco gris del fondo gris hay un fondo blanco donde contiene la imagen aquí va a haber otro segundo div, puede ser una etiqueta div o puede ser una etiqueta fig eso creo que no lo he enseñado así que lo vamos a enseñar para otro video del html que es la etiqueta fig pero pues ahorita lo vamos a hacer como un div, ok? entonces aquí va a haber un div que va a contener la imagen que va a estar centrada a la página y va a tener aparte otra cajita que va a ser el del párrafo, ok? aquí si recalco que es necesario tener una propia caja cuando trabajemos con imágenes y con párrafos, con texto si les recomiendo que tengan la imagen en una caja y el párrafo, títulos, no sé, listas o lo que se les ocurra lo tengan segmentado en otra caja, en otro div, ok? así es como yo le voy a estar haciendo y ya pasando del fondo blanco tenemos la línea del tiempo que aquí es donde va a tener otra caja aparte o sea va a tener un div que va a estar almacenando lo que va a ser el título de la línea del tiempo más aparte va a tener listas desordenadas va a tener 16 listas desordenadas como observar, como poder identificar que son listas desordenadas porque básicamente tienen el puntito y pues básicamente los que tienen el puntito son las etiquetas ul si tuviera un número sería una ol, una order list ajá, una lista ordenada entonces vamos a tener 16 esto igual no es como que muy necesario pero si ustedes quieren ponerlo yo no lo voy a poner yo lo voy a poner mismo dentro de un div va a estar lo que va a ser el párrafo y ya después no le voy a crear otro div a la lista sino va a estar en el mismo div donde va a estar todo ok, ahorita van a verlo porque a lo mejor casi no me entienden ok y pues bien prosigamos que tenemos un texto final esto va a ser aparte otro div donde vamos a tener el propio texto ajá esto puede ser no es un footer como tal yo no le voy a poner la etiqueta footer puede ser algunos de ustedes puede ser que entiendan que puede ser un footer pero la verdad es de que no tiene un footer ya sabemos como es el footer el diseño y su segmentación así que este no es un footer sino va a ser otro div que va a tener como etiqueta puede ser un H2 o H3 y como vengo comentando anteriormente en una página web no podemos tener dos etiquetas H1 solamente podemos tener una etiqueta H1 ya a partir de la etiqueta H2 y me parece que es la H6 o H7 no me acuerdo creo que es la H6 podemos tener las etiquetas que queramos pero solamente en nuestra página web podemos tener una etiqueta H1 así que pues bien vamos a empezar ya con la con la con el maqueteado en HTML ok entonces una vez aquí yo ya tengo creado mi archivo ya tengo aquí el 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 cuerpo del del código así que pues aquí pues para que vayamos viendo voy a ponerle como que la etiqueta perdón no sé por qué empecé a escribir los comentarios vamos a poner la etiqueta principal que va a ser main con la clase principal ok dentro de nuestra clase nuestra clase principal va a tener lo siguiente ajá vamos a tener que va a ser los títulos ok los títulos entonces esto va a ir dentro de un div ajá entonces aquí yo le voy a crear div vamos a ponerle título título page ajá y aquí va a venir un h1 que va que va a tener lo siguiente doctor punto norman borlau si es borlau borlau ok aquí va esto de va a tener este siguiente texto después va a tener una etiqueta p con el siguiente que va a ser demand usaber a billion lives lives perdón ajá a billion lives listo entonces bien vamos a abrir nuestra extensión open with live server para que vayamos viendo cómo vamos a ir diseñando poquito a poco la página como pueden ver aquí ya tenemos el título el párrafo como aquí y ahora vamos a darle un vamos a ponerle la imagen pero para eso vimos que tiene un fondo un fondo blanco entonces vamos a crear aquí un div que se va a llamar este imagen imagen page vamos a ponerle así ajá y dentro de este va a tener una etiqueta img yo le voy a poner aquí una clase ahorita les voy a enseñar porque le voy a poner imagen de alt pues le vamos a poner imatch y en el crc vamos a ponerle vamos a darle clic derecho y vamos a ponerlo aquí copiar dirección de imagen ups entonces aquí vamos a copiarla en el crs src perdón y listo ya tendremos la imagen ahora dentro de este mismo div voy a crear un div que se va a llamar este imagen una clase que se va a llamar imagen page ajá doble diagonal este doble guión y le voy a poner text text ajá y aquí va a ir la etiqueta p para qué pues para ir copiando esto ajá vamos a lo voy a copiar así para no escribirlo lo voy a copiar y pegar y bien ahora nos venimos y como pueden estar observando ya va tomando forma más o menos nuestra página web ajá espero yo hacer todo el diseñado rápido así que pues bien ahora bien vamos a poner aquí otro div ajá entonces después de este div que es este el de imagen imagen page vamos a poner otro div que vas yo le voy a poner este este timeline page page ok entonces bien aquí va a tener un h3 yo le voy a poner un h3 y le voy a poner here's here's a timeline eh of doctor borlaos borlaos creo que así es live y dos puntos listo borlaos ajá aquí nada me faltó la g y bien entonces ahora sí vamos a actualizar y como pueden ver ya tenemos esto así que dijimos que ahora aquí era donde a lo mejor no me expliqué en un principio del video y es de que aquí vamos a después de este div que creamos del del h3 aquí lo que se me olvidaba era crear un propio un propio div ajá perdónenme entonces vamos a crear aquí un propio que va a ser title este timeline ajá y vamos a pegar aquí el h3 después de este título es donde va a ir nuestra nuestra etiqueta de lista desordenada así que yo le voy a poner ul le voy a poner la clase de timeline ajá y vamos a crear aquí nuestras listas desordenadas ajá nuestras listas desordenadas perdón entonces vamos a poner la etiqueta li le voy a poner una clase que se va a llamar listas y van a ser 16 así que le vamos a poner por 16 entonces ya se nos crearon nuestras 16 listas y ahorita yo le voy a dar formato así que voy a cortar el video pues bien aquí ya tengo el orden de nuestras listas como pueden ver aquí está la clase de timeline de ul la etiqueta ul y así vamos a ir voy a estar ordenando nuestras 16 listas ok va a tener una etiqueta b o sea una una etiqueta negritas porque pues por las fechas ok entonces pues lo que voy a estar haciendo para que no se haga tan tedioso el video y muy largo de todos modos aquí les voy a estar dejando el link de la de la página de esta página para que aquí solamente le den donde dice objective pues vamos a crear la aplicación le den a este link y se les abre la vista de la página lo que voy a estar haciendo es de que pues de una vez voy a copiar todo esto voy a pegarlo o sea como tal nada más voy a por ejemplo para que me entiendan voy a escribir este aquí por ejemplo 1914 ajá voy a poner aquí un guión y voy a copiar el texto de la lista ajá entonces esto es básicamente lo que voy a ir haciendo a lo largo del video y lo voy a cortar para que no se haga tan largo porque si es mucho así que pues yo los veo ya haciendo el texto de aquí y pues listo aquí ya tengo todo el texto de cada una de nuestras listas como pueden estar viendo aquí están pues las fechas los guiones y todo el texto que está hasta aquí hasta el 2009 entonces pues vamos a actualizar la página como pueden ver ya tenemos todo 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 aquí entonces ahora bien vamos a poner aquí dijimos que iba a haber otro div que iba a tener este texto entonces aquí fuera de de nuestras listas ajá fuera de nuestra lista ul aquí voy a ponerle un div que va a tener como la va a tener la clase de text final ok y pues va a tener una etiqueta párrafo que le voy a poner texto como clase texto y aparte aquí va a tener una etiqueta y que y es para la letra cursiva entonces solamente voy a vamos a copiar esto ajá vamos a copiar esto y digo ya si ustedes este le quieren dar su propio formato pues es muy sencillo ok por ejemplo este vamos solamente voy a poner esto de este lado con la tabulación entonces pues ya si ustedes le quieren dar por ejemplo el formato aquí que esto pues obviamente no es tan necesario pero pues si quieren aquí solamente vamos a buscar de contribution vamos a ponerle un br que es un salto de línea ok después aquí donde dice make to que es exactamente aquí vamos a darle otro br otro salto de línea y listo y aquí nada más vamos a ponerle hasta aquí dos saltos de línea entonces bien vamos a actualizar la página y como pueden ver ya lo tenemos igualito que acá entonces ahora vamos a crear nuestro último div que va a tener un h3 en este caso pues aquí vamos después de nuestro div este de text final vamos a poner vamos a poner otro div aquí y le vamos a poner este title final y va a tener un h3 igual entonces nada más vamos a copiar bueno vamos a hacerlo bien vamos a entonces aquí va a ir una etiqueta ajá aquí yo le voy a poner una clase que se llame link aquí por ejemplo link vamos a ponerle aquí vamos a entrar a link como pueden ver se nos abre otra ventana entonces ya sabemos que tiene un target blank ajá entonces después de aquí vamos a copiar este si la copié si vamos a ponerle aquí en href vamos a copiar la dirección y después aquí vamos a ponerle un target guión blank ok y vamos a y ahora nosotros ya vamos a poder entrar aquí bueno 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 pero lo que se me olvidaba era ponerle aquí el texto entonces vamos a ponerle que es wikipedia entry wikipedia entry ajá entonces ya lo tenemos y cuando nosotros le damos click ya se nos abre en otra página así que pues bien ahora vamos a darle rápidamente estilizado porque no quiero que se alargue mucho el video de cuánto llevamos 13 minutos pues vamos bien entonces ahora vamos a darle un estilizado aquí al a la página web entonces bien vamos a abrir aquí en otra pestaña nuestro nuestro archivo css pero antes de esto vamos a tener que vincularlo entonces abajo de nuestra etiqueta meta vamos a ponerle un link real style sheet y vamos a ponerle tribut como yo lo tengo tribut video ajá entonces bien vamos a seleccionar nuestro selector body y aquí le vamos a poner que tenga un margin del cero que no tenga padding y que tenga un tamaño de caja del border box ajá y después se nos va a pegar todo todo hasta el margen izquierdo una vez hecho esto entonces nos vamos a venir con nuestra clase principal entonces aquí le vamos a poner este principal vamos a ponerle punto principal ajá le vamos a poner un background color aquí tengo el color en este que es específicamente este ajá entonces vamos a ponerlo acá lo vamos a copiar y pegar y como pueden ver ya estaremos todo listo después le vamos a tener que dar como pueden ver aquí tiene el margen algo separado vamos a ponerle aquí un margin le voy a poner en este caso un margin automático de arriba a abajo y le voy a poner de unos 6-7 píxeles de lado a lado ajá vamos a ponerle un poquito más le voy a poner en este caso unos 10 píxeles ajá de 10 píxeles yo creo que ya estaría bien como pueden ver si se ve algo el margen ajá entonces ahora le vamos a tener que dar un border radius en este caso se lo voy a dar de unos 5 píxeles ajá de unos 5 píxeles se ve bien como pueden ver aquí está el borde y ahora vamos a darle este vamos a estilizar nuestro h1 entonces aquí nos venimos a nuestra a nuestro clase title que es título page título page vamos a seleccionar aquí nuestro selector h1 y le vamos a poner que tenga un text align center vamos a poner que tenga un font family en este caso le voy a poner todo va a ser design serif va a tener un font size de 2.5 rem ajá como pueden ver y va a tener un 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 pequeño padding un pequeño padding top a ver de unos 10 píxeles si es que no es mucho vamos a ponerle entonces un margin un margin top en este caso pues no me gusta entonces si tenemos que mover la caja de este ajá entonces bien le vamos a poner un margin top por último de 15 píxeles como pueden ver y ahora tenemos que ponerle el texto igual lo tenemos que alinear entonces nos vamos a tener que venir igual a title título page y ahora con nuestra etiqueta p vamos a ponerle lo mismo bueno de menos el font family ok ese no ese va a seguir igual le vamos a poner y ya bueno creo que solamente eso porque como en realidad si le voy a tener que poner un font family igual todo va a tener sans serif ajá podemos aquí ponerle de 2 que pueda tener un font size en este caso pues yo se lo voy a dejar igual de bueno lo voy a poner de unos 17 píxeles o se lo voy a dejar igual en este caso pues lo vamos a dejar igual vamos a darle un poco mi estilo y pues bueno a final de cuentas le cambié el padding top a 40 píxeles ok porque lo sentía un poquito chiquito a comparación de aquí entonces lo dejé a 40 píxeles entonces bien ahora vamos a darle el formato a nuestro imagen page ok entonces vamos a venir aquí le vamos a poner imagen page va a tener un background color este white blanco como pueden estar observando aquí pero ojo que aquí esto tiene un pequeño margin entonces vamos a darle las propiedades del margin va a tener un margin este de arriba a abajo lo vamos a poner así automático le vamos a poner de unos 10 píxeles de lado a lado creo que es un poquito más si es un poquito más vamos a darle 15 píxeles de 15 píxeles estaríamos bien le vamos a poner que tenga igual un border radius de 5 píxeles ya estaríamos ya estaría bien y ahora le vamos a dar formato a la imagen entonces vamos a venir aquí a nuestra clase imagen por eso les puse que le pusieran clase a la etiqueta img y le vamos a poner un margin automático de arriba a abajo y de 365 píxeles de lado a lado como pueden ver ya está centrado ok entonces después aquí le voy a poner un padding button que te da de unos 20 píxeles o 15 yo creo que así estaríamos bien para que esté un poco separado del texto como aquí ahora vamos a venirnos aquí a nuestra etiqueta a nuestra clase igual este imagen este perdón aquí a nuestra etiqueta imagen page ajá vamos a ponerle aquí clase imagen page doble guión text a nuestra etiqueta p ok entonces ahora vamos a ponerle un text align center va a tener un font size perdón un font family este sign serif como les comento y va a tener un font size pues de 17 o 16 píxeles lo podemos dejar así normal como pueden ver ya tenemos esto entonces ahora le vamos a tener que dar un padding un padding este top perdón bottom a la caja igual de unos 20 píxeles para que esté así igual que acá ok entonces bien ahora vamos a darle este a todo esto vamos a darle diseño y lo vamos a centrar como aquí como es que lo vamos a centrar pues bien nos venimos aquí a donde dice nuestra clase timeline ok entonces nuestra nuestra este nuestra clase aquí nos venimos a timeline que es timeline es title title perdón title timeline vamos a ponerle un text align center vamos a ponerle un font size de 1.7 rem creo que es mucho ahorita lo cambiamos y le vamos a poner un font size family perdón sans serif así que pues si como pueden ver está muy 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 grande voy a ponerle entonces que tenga unos máximo 20 píxeles ajá yo creo que así estaría bien yo creo que así así lo vamos a dejar está un poquito más chiquito aquí en el en el proyecto pero pues yo le estoy dando mi propio estilo pero si se me hace exageradamente grande entonces lo vamos a dejar igual a 16 píxeles ajá yo creo que así lo vamos a dejar entonces ahora sí vamos a darle el el display flex entonces para esto aquí lo vamos a borrar porque como tal aquí en ese perdón se me había olvidado pero esta caja contiene todo entonces si nosotros le damos un display center a todos nuestros elementos que estén involucrados va lo va a tener así todo centrado entonces no donde vamos a ponerle el el display flex center lo vamos a poner aquí en nuestra etiqueta ul en timeline donde dice timeline aquí si le vamos a poner display flex justify content center ajá y bien una vez hecho esto aquí vamos a utilizar algo que a mí me gusta mucho que es lo que vamos a utilizar porque ustedes podrían decir ahorita ah lo centro pero se ve así como una línea del tiempo bueno así como una línea del tiempo vamos a estar utilizando ahora lo que va a ser algo que se llama este flex direction y le vamos a poner de columnas y se ve lo mismo ¿no? entonces como lo centramos pues lo vamos a centrar con un simple y sencillo margin aquí en timeline le vamos a dar un margin este automático vamos a poner automático y de unos 570 píxeles de lado a lado ajá como pueden ver ya está todo centrado le voy a poner aquí en el timeline a nuestra clase le voy a poner un padding un padding top de 40 píxeles como mucho para que se vea algo de algo pues algo este algo despejado y también lo que me estoy viendo es de que aquí ya no se ve el título y aquí sí entonces aquí donde dice nuestra entonces aquí en nuestra clase imagen page le vamos a poner un margin bottom de 30 píxeles para que ya no se vea el texto y se vea como aquí entonces bien una vez hecho esto nos venimos aquí donde a nuestra clase listas a nuestra clase listas que es listas y le vamos a poner un line height de unos vamos a ponerle 25 píxeles a ver si no se ve mucho muy grande no ok entonces cada cada este cada lista va a tener un padding bottom margin bottom o padding bottom de unos 10 píxeles para que se vea un poco separado vamos a ponerle 15 ok yo creo que así de 15 píxeles vamos a ponerle que tenga un font este family sans serif ajá le vamos a poner este un un font size vamos a ponerle de unos 17 píxeles si es que no se ve muy grande si no lo dejamos yo creo que así ajá y vamos a ponerle para que se vea todo bien a mi me gusta que se vea todo bien vamos a ponerle un text align center este un justify perdón text align justify para que todo esté justificado y ahora si vamos a ponerle por último aquí le voy a poner un un como se llama este un margin bottom margin bottom de unos 20 píxeles ajá para que esté un poquito separado de acá ah pero perdón no no aquí no es porque porque a todas nuestras listas le va a dar este margin tiene que ser aquí en nuestra timeline acá aquí vamos a ponerle un margin un margin este margin bottom de 20 píxeles ajá y listo ahora bien venimos aquí a nuestra clase que es el text final ajá entonces aquí le vamos a poner text final vamos a ponerle que que tenga aquí un margin un margin top de unos 20 píxeles ajá entonces aquí vamos a quitarle este margin que lo habíamos puesto doble y se lo podemos poner aquí a nuestro propio margin top ajá entonces bien ahora vamos a etiquetar nuestra etiqueta texto que es texto nuestra etiqueta p nuestra clase de texto y va a tener un text align center se nos va a centrar va a tener un un perdón un display flex display flex puede ser igual este con justify content center ajá de todos modos va a ser lo mismo como pueden ver vamos a ponerle que tenga este un un font size no un font size de unos 17 píxeles si no es mucho ajá de 19 máximo como 19 máximo entre 17 y 19 píxeles ok y listo una vez ya teniendo todo esto este vamos a ponerle lo que va a ser el 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 último el nuestro último div que es title final entonces aquí venimos title que es final ajá y aquí vamos a ponerle en la h3 va a tener un text de correction perdón un align align item center align eh perdón en mi hora no sé qué me pasa text align center ahí se nos va a estar centrando si es que no se les llega si es que no se les llega a cómo se llama a centrar y es que ya vi por qué no se me centró es que le puse guión y no punto y listo ahora sí ya se nos centró aquí le vamos a poner un margin top igual de unos 20 píxeles ajá como máximo como máximo yo le daría unos 40 pero ya sería como máximo ok lo vamos a dejar así le vamos a poner acá este un un padding button un padding button de unos 15 a 10 píxeles ajá en este caso a mí me gustó así entonces aquí así lo voy a dejar y listo ya tendremos nuestra propia nuestro propio este proyecto aquí de responsive de la página de freecodecamp así es como yo lo hice a mi manera porque pues igual no es yo sé que no es el mismo color pero pues no necesariamente tiene que ser igual y pues listo ya lo tendremos por ejemplo aquí yo le cambié que todo esto lo justifique para que se vea bien alineado le puse otros tipos de fuentes de letra le di mi propio toque ¿verdad? o sea eso es lo que a mí me gusta le di un poco de mi toque y como pueden ver pues salió igual el mismo el mismo este proyecto ok espero que les haya gustado el video le hayan entendido este hace tiempo que ya no subía videos porque ando muy atareado pero pues denle mucho apoyo al video y proxy ya estaré subiendo el video donde explico el tema de switch case en C++ así que pues les mando un saludo dejen su like suscríbanse compartan comenten activen la campanita síganme en mis redes sociales que les estará apareciendo aquí abajo en la descripción aquí abajo en la descripción estará igual el link del proyecto de freecodecamp como también la página donde ustedes pueden ver que otros cursos tienen aparte de del diseño del diseño web tienen javascript python muchas cosas de programación nos vemos en un próximo video yo soy programador y es adiós ¡Gracias!